Ok, en este video voy a estar enseñando a cómo jugar Please Donate, ya que hay varias personas que han estado pidiendo este video y que además no saben cómo reclamar los robux de este juego. Y la verdad es algo simple, así que en este video te voy a estar enseñando a cómo hacerlo, así que quédate hasta el final. Ok, lo primero es encontrar un puesto vacío, es decir, un puesto que no esté reclamado, y lo que hacemos es reclamar ese puesto. Como pueden ver, al reclamar mi puesto, a mí ya me aparecieron varios precios acá, que si la gente le da clic en alguno de ellos, les va a aparecer para comprar. Que como pueden ver, si yo le doy, dice que yo ya tengo este ítem. Entonces, ¿cómo se hace para poner todos estos precios aquí para que la gente pueda venir y donarnos robux? Y además, ¿cómo se cambia este texto de acá? Lo primero para cambiar el texto es darle aquí a editar, y aquí escribimos cualquier cosa. Yo en mi caso voy a poner esta carita fachera. Como pueden ver, ya se actualizó, y lo que puse, ya se puso en el cartel. Y ahora, ¿cómo hago para poner todos estos precios de acá, y además que sean personalizados? Es decir, que sean precios que yo mismo haya puesto, y además totalmente gratis. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la página de Roblox, y nos vamos a ir aquí a donde dice crear. Una vez acá, le vamos a dar aquí donde dice pases. Y aquí vamos a crear un pase, que en mi caso yo ya he creado todos estos. Pero para este video, voy a crear otro nuevo. Lo primero es darle aquí donde dice seleccionar archivo. Esto es para seleccionar la imagen que va a aparecer aquí como miniatura del Game Pass. Así que seleccionémoslo. Ok, una vez seleccionada la imagen, ahora le vamos a poner el nombre a ese Game Pass. En mi caso le voy a poner donación. En descripción podemos escribir cualquier cosa, o incluso podemos dejarla vacía. Una vez seleccionada la imagen de la miniatura del Game Pass. También el nombre, y si quieren la descripción, le damos aquí a donde dice preview. Y como pueden ver, aquí nos dice todo lo que acabamos de seleccionar. Esta es la imagen que yo elegí. Aquí está el nombre que le acabo de poner. Esta es la descripción. Y esto indica el juego en el que va a ser usado el Game Pass. Que en mi caso, va a ser en mi juego. Que si ustedes no tienen un juego, igualmente se va a seleccionar solo. Y se les va a poner el lugar que Roblox les crea por defecto. Una vez verifiquemos que todo esto esté bien, le damos aquí. A verificar carga. Y como pueden ver, dice que se ha creado exitosamente este Game Pass. Así que nos vamos bien abajo. Y como pueden ver, aquí está el Game Pass que acabamos de crear. Así que le damos aquí a esta ruedita. Y le damos a configurar. Una vez acá, como pueden ver, se puede volver a editar el nombre y la descripción del Game Pass. Incluso la imagen con la que se va a ver este Game Pass. Pero lo importante es darle aquí donde dice ventas. Y ponerle el precio que queramos. Por ejemplo, le voy a poner 100. Y como ya expliqué en un video anterior, no vamos a recibir 70, sino 60 Robux. ¿Por qué? Porque Roblox se queda el 30 para grupos. Por eso dice el 70. Pero como estamos vendiendo algo por nuestra propia cuenta. Esta vez Roblox se va a quedar el 40. Por lo que solamente vamos a recibir el 60. Así que la vamos a guardar. Una vez ya creado el Game Pass, podemos volver al juego. Pero como pueden ver, si nos vamos a lo último, no ha aparecido todavía el precio que acabamos de añadir. Entonces, para que pueda aparecer el precio acá que acabamos de poner, le vamos a dar a editar. Y le vamos a dar a este icono de acá para actualizar. Le damos. Y como pueden ver, ahora sí ya aparece el precio que acabamos de poner. Y así de fácil se configuran los precios. Pero ahora, si nos llegan a donar, ¿cómo hacemos para reclamar esos Robux que ya nos donaron? Y es que como ya he explicado en videos anteriores, esos Robux al llegarnos a nosotros directamente, únicamente nos queda esperar. A veces puede ser una semana y a veces puede ser mucho más. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a revisar mi canal. Ya que subo videos sobre tutoriales de varios juegos. No solamente de Robux gratis, sino tutoriales de otras cosas. Como Imposivo Lobby, en el que te enseño a llegar desde el nivel más fácil del juego, hasta uno de los más difíciles. Hasta el nivel blanco. Así que si no quieres perderte de nada, suscríbete. Puedes darle like al video si te ha gustado. Y nos vemos en un próximo video. Así que, adiós.